Música Expresarle a la comunidad de la vereda Bella Suiza la preocupación por la ejecución del contrato construcción de obras complementarias sistema de acueducto vereda Bella Suiza municipio de Villavicencio por el mismo estado en que se encuentra el desarrollo contractual de de dicho contrato la Contraloría inicia a partir de hoy una actuación especial para establecer si se encuentra inmerso un presunto daño fiscal en el mismo estamos vigilando la excelente inversión de los recursos públicos del Departamento del Médico Música 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 Gracias por ver el video.